Hola, buenas a todos, aquí de Inzalabran, un nuevo gameplay, esta vez estamos en el gameplay del episodio 5 de Dash De este juego plataformero de rol Y como podéis ver, estamos justo donde el herrero lo habíamos dejado Voy a echarlo mi tactua, a ver donde tenía que ir Misiones Bosque Abadis, espera, tengo que ir a Bosque Abadis, voy a ver si salgo de aquí Vale, tengo que ir a Bosque Abadis Voy a volver Voy a ir por aquí abajo Bueno, comentaros Este va a ser mi vídeo 200 Este va a ser mi vídeo 299 El siguiente va a ser un especial 3200 vídeos Así que espero que disfrutéis del especial 300 vídeos Va a ser un repaso del canal Así que Espero Que os guste mucho A ver, la niña, no te preocupes He guardado la jaula en un lugar seguro Si en alguna ocasión necesitas encontrarla Escala por encima del puente de madera que está cerca de The Hang Y no se te ocurra hacer ese salto desde el muro tuyo Para llegar allá Te quedas y te postras la misma Vale Vale, me ha indicado una flecha para ir Vale, la va a salir Bosque Abadis, tengo que ir Bosque Abadis ahí Y el camino Vale Bosque Abadis Que todos me mandan ir Vale Historia Vamos Un poco postulante del mapa Bosque Abadis Perfecto Perfecto Nada, también hay cosas nuevas con Minecraft Este nuevo mapa de castles Que tengo que jugar en un directo Pero eso lo haré después de Eso lo haré después de grabar Grabar el especial 300 vídeos Después también Tengo que grabar el especial 300 vídeos Y empezaré a mini-dross mañana, el domingo Mañana empezaré a mini-dross en el PJ-landia Ha sido el PJ-landia Así que En este momento tengo todo eso Cuando la gente compre el canal Tengo eso que os quiero comentar con vosotros Y bueno Estamos jugando a Dax Y aquí utilizo este juego Para hablar con los suscriptores un poco Del canal De lo que me preocupa De lo que no me preocupa Y No sé No sé cuándo el directo sale de caster No sé qué tal va caster Si va con bug Luego va con bug Supongo que si lo han preparado Habrán Cuidado al máximo De la gente en Minecraft El nuevo mapa que están ofreciendo El de caster A ver, no me hagas ya Me está costando este bicho, eh Ahí está Ahí, no me hagas Los dichos feos Y bueno Un poco de Un poco Un poco Decir que Ya somos casi 1200 Draws Casi somos 1200 Estoy contentísimo Con todos los que me seguís Si os habéis suscrito al canal Si os comentáis Si os veis los directos Es increíble Y bueno A ver La verdad es que empecé No hace mucho A subir vídeos a Youtube Hace siete meses Cuando empecé No pensaba que esto iba No sé No sé No sé lo que pensaba La verdad No me planteé Que iba a ser Del canal Dentro de siete meses Yo estaba muy ilusionado Subía vídeos Todos los días La verdad Ya desde el principio Subía vídeos todos los días De los juegos del hambre Era lo que subía al principio No lo veía casi nadie La calidad de los vídeos Bueno Era No era mejor Tampoco Era más 720 Tardé bastante En subir los caminos 80 Y aún así Como tenía pocos suscriptores La gente me decía Que no merecía la pena Que los subían 80 Pero eso lo hacía Porque a mí me apetecía Lo que diga la gente La verdad es que Lo que os diga la gente Lo me he dado en cuenta ¿Sabes? Pero no No os sumáis la cabeza Por lo que os diga la gente Que estemos otros mismos Lo más importante Haced lo que os parezca a vosotros Que está bien ¿Sabes? Siempre está bien Oír la opinión de los demás Pero Mira nada No lo vi Pero lo más importante Es hacer Lo que a uno Con lo que a uno Se siente cómodo Lo más importante Va un poco laveado esto Cuida de nivel Ahora voy a Voy a Ponerla Y apartar en esto Mejoras no No con el defensa Tío Tengo unos hostes De espanto Vale Aquí hay un Vale 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 Soy de la otra Encontramos un cofre No es muy habitual Encontrar cofre La verdad Bueno No es que nos amere Claro Es que están escondidos Por la papa Tampoco estoy No estoy Siendo Encontramos un cofre Ah, hola aquí de nuevo amigo, sabía que volverías. Tu transacción es más importante. Gracias. Esto. Me baja. Me baja. Ahí tienes que hacer. Vas de atrás. Sube esto, ¿no? Sí. Ahí estamos. Sí, porque va a servirte. Ya. En el modo de entrar. Esto. No. Supongo que te han equipado. Mierda. He vendido. No. No sé qué tiene equipado. No se puede vender. Te lo agradezco esta operación. Bueno, no hay cagado porque he vendido. No hay cagante. No hay cagante. Peor, pero bueno. Un fallo lo tiene cualquiera. Pensé que... Bueno, también está mal en el juego ponerme el que tengo aquí para vender. Eso está muy mal hecho. Está muy mal hecho, la verdad. Vale. Vale. Lo debo. Eh. Vale, este picho. Vale, este picho. Vale. Y bueno. La verdad es que estoy... Mi vieja era muy contento con el canal, la verdad, muy muy contento, estoy contentísimo, nunca me planteé que el canal creciera tanto porque me acuerdo perfectamente cuando hice el primer concurso con 50 Azul, hice un concurso pero la verdad es que no participó ni Dios, 3, 2, 1, dad... Woa... Un concurso que regaló una de ese, fue una... paper, preenlistos, vamos... Subir... había ob hypocrisio... Hay una de ese que si llevó Rayhore... Ah vale... Que llevó Rayhore, y la verdad, no solo la A.S. Un juego como el Final Fantasywagen 2... Bueno, ha llegado mi madre, espero que no me moleste, shhh, shhh, perdonad este shhh, pero es porque no lo ha podido ya, vale, no se cuanto llevo de vídeo, pero en el siguiente agarro... Vale, aquí está, la siguiente agarro, pues nada, no se ve el vídeo cuanto ha durado, pues me voy a guardar aquí, vaya con mi madre, va a haber mucho ruido, bueno, vamos a seguir un poco más, nada ruido, está hablando por ahí, no se escuchará, si lo escucho... Ah, pero lo que voy a hacer es guardar, que loco estoy... No vale... Esto es... lo que no lo deje... A ver, 51... A ver... O sea... 40, vale, 1 minuto se iba a pasar... 2 minuto se va a pasar... 2 minuto se va a pasar, no es poco poco... Hay que hacer un poco más largo el vídeo... Hasta el siguiente punto de grabación, creo... Vale... Vale... Pues... La verdad es que... No quiero repetirme tampoco demasiado... No sé... No sé... Castel ya lo he jugado en softball, la verdad... He jugado en castel en softball... He estado bastante... ¿Por qué ser más de estas cavernas? ¿Qué ocurre? ¿Te dan miedo a la oscuridad? Ha... Me he río de la oscuridad... En realidad me dan miedo a las alturas... ¿Cómo? ¿Las alturas? ¿Cómo es posible? Si estás siempre volando por otras partes... Así... Te debe haber olvidado... Igual que a ti... Te debe haber olvidado... Que aún así... Me puedo caer en cualquier momento... Nunca lo había visto de esa manera... Es verdaderamente interesante el vídeo... Es la oscuridad interesante... El castel como os digo... Ya lo he jugado en softball... Es un mapa... Está bien la verdad... Está bastante bien... Es un mapa interesante... Me alegra que estén... Metiéndolo en el mapa... En Minecraft... Porque... La verdad es que... Siempre los mismos... He estado un poco cansado de costar... Si os digo la verdad... Siempre el mismo mapa... Un poco de variedad... Nunca viene mal... Para el canal... Para el servidor... Y para la diversión... Y pensad que este fue el primer... Que se mató... Me acuerdo perfectamente... Y después en unos segundos... Que me mataron... Fueron los explosivos... Uff... Puta... No hay abajo... ¡Me acuerdo! ¡Me cuento de ellos! ¡Mírala! ¡Me bajó! ¡Que hijos de puta! ¡Me bajó! ¡Ahora puedo bajar! ¡Mírala! 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 ¡SILENCIO! 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 ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡La transacción... Es la más apropiación... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Door! Vamos a ver el... Y aquí está una puta grabación, pero no necesitas saber cuánto... ¿Cuánto ha pasado? Eso sí hay mucho ruido... ¿Cuánto ha pasado? Vamos a ir un poco a cuanto antes... ¿Habéis que he hecho? ¿Habéis que he hecho de mierda? Vale, ahí ya me tiró... Vale, vale, vale... Vale, vale, vale... Pues en el siguiente punto de grabación sí que lo voy a dejar... Y bueno, espero que disfrutéis mucho de estos 200 vídeos como vosotros... Vamos a hacer un repaso del canal... Hablando del canal... Mostrando vídeos antiguos... Creo que me ha quedado muy chulo... La verdad es que la idea... Me ocurrió... Otro día... Digo, estos vídeos ya son muchos vídeos... Vamos a probarlos... Y... Informaros un poco de como... Veo el canal... De hecho no... ¡No! ¡No! No! ¡No! No! ¡Ey! bien 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 bueno como digo siempre saludos con mis cimitarras mis queridos draws este es el final del episodio 5 de dash y espero que ya habéis disfrutado mucho el juego me gusta bastante la verdad está muy interesante y poco a poco iremos mejorando en el canal más juegos en minecraft teniendo nuevas cosas como por ejemplo minet draws que ya dije que en pjlandia lo iba a traer y será minet draws 2.0 y después del especial 300 vídeos que haré hoy mismo ahora voy a redirizar este vídeo cuando lo suba un poco después de subirlo haré el especial 300 vídeos así que nos vemos chao chao mis queridos draws nos vemos